Una importante reunión sostuvo en Santiago el alcalde Emeterio Carrillo junto a los concejales Jorge Castilla, Miguel Arredondo y Juan Carlos Velásquez con el jefe de Infraestructura del Ministerio del Deporte, Ricardo Zapiani, instancia en la que se reafirmó el compromiso de la máxima autoridad de la cartera, Jaime Pizarro, para mantener el calendario de trabajo que la autoridad comunal había acordado previamente con la ex representante de la cartera, Alexandra Venado, especialmente referido al proyecto de piscina semiolímpica temperada para Osorno. Al culminar la reunión, Ricardo Zapiani Salazar, jefe de Infraestructura del Ministerio del Deporte, valoró esta cista sostenida con la delegación municipal Osornina, donde dijo siempre es importante el contacto con las diversas comunas del país para dialogar de temas importantes, sobre todo para informar de los trabajos que se están realizando. Excelente, siempre es oportuno tener contacto con las personas que estamos trabajando para ello, así que siempre producir una aproximación siempre es bueno y aumentar el grado de conocimiento de las partes siempre ayuda a la comunicación y por lo tanto asegurar el éxito del propósito compartido. ¿La inquietud sobre los proyectos que se debería materializar a futuro de Osorno? En lo particular, volvimos a registrarle al señor alcalde que nosotros estamos comprometidos, cierto, y ahora adelante la iniciativa. Como ya los plazos están determinados, entendemos que durante el 2023 ya tendríamos diseño y la probabilidad de construir cierta en el 2024. Por su parte, el alcalde Emeterio Carrillo indicó que esta fue una provechosa reunión donde se confirmaron los compromisos adquiridos con la ministra anterior. Un trabajo que se mantendrá, indicó con la actual gestión del ministro Jaime Pizarro. La verdad es que nos vamos muy tranquilos, muy conformes de la reunión. Se han confirmado los compromisos que habíamos tenido con la anterior ministra, ya que el actual ministro ha señalado claramente que se mantiene el calendario de trabajo que veníamos realizando referente a nuestra piscina temperada, lo cual obviamente nos da aliento para seguir trabajando. Ya pronto haremos llegar todos aquellos antecedentes que aún puedan estar faltando y hemos coordinado a la vez una posible reunión ya en el mes de mayo con el ministro de Deportes, pero ya nos deja tranquilos porque aquí tanto don Ricardo como don Daniel, que son parte del equipo técnico del Ministerio de Deportes, nos han señalado claramente que los tiempos y plazos que se habían fijado anteriormente se seguirán desarrollando de la misma manera y eso obviamente se demuestra que hay una seriedad en el trabajo ya realizado y que este nuevo ministro a disposición del gobierno viene obviamente por seguir respaldando este tipo de proyectos que son tan importantes para distintas regiones de nuestro país. De esta manera existe la confianza en las autoridades comunales de continuar con el cronograma de trabajo en materia deportiva con diversas obras junto al Ministerio del Deporte. No es suficiente. No es suficiente. No es suficiente.